Torero en el Redondel Torero, se van los banderilleros, se miran toro y torero, se enfrentan en fiel aliv, bravo torero Este torea de frente, le gusta cargar la suerte, no le tiene miedo el toro, bravo torero Señores no es andaluz, perdonen no es sevillano, que pena no es de Madrid, es colombiano De la plaza a la caseta, se siente la fiesta brava, de toros, música y rumba, mi Cali zumba Las mujeres se engalanan, cantan y bailan con ganas, se escucha un grito de olé ¡Ay, que hay en Cali! Hay sangre en la arena y no está el torero ¡Ay, que torero! Mi gente de Cali está que zumba De feria y rumba Torero valiente, torea de frente ¡Ay, que torero! Las mujeres lindas posan por la quinta De feria y rumba El toro es rabío y deja hasta valiente ¡Ay, que torero! Mi gente de Cali rumbea de frente De feria y rumba Los hombres de Cali sí son caballeros Gente decente Ofrecen la silla a las damas primero Son caballeros Si usted va a Juanchito bailar suavecito De feria y rumba Merece rabo, rabo y oreja ¡Ay, que torero! Mi gente en Colombia sí toma agua al diente ¡Por qué saliente! ¡Torero! ¡Olé! ¡Torero! ¡Olé! ¡Pirulín! ¡Sita! ¡Pirulín! 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 De la plaza a la caseta Con Cali nadie se meta Con Cali nadie se meta De la plaza a la caseta Con Cali nadie se meta ¡Ahora doce no! ¡Pirulín! 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 ¡Por qué saliente! ¡Pirulín! 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 De la plaza a la caseta De la plaza a la caseta, con Cali nadie se meta De la plaza a la caseta, con Cali nadie se meta Repito, de la plaza a la caseta, con Cali nadie se meta